El amor, soy de fuego, para la vida trayendo, y si quiero volar, solo puedo pensar en despegarle a tu cuerpo. Mis labios conviven, en tus manos, rumbo abierto, y si quiero alcanzar, mi destino sin más, voy a pecho desviento. Mis labios conviven, en tus manos, rumbo abierto, y si quiero alcanzar, mi destino sin más, voy a pecho desviento. Mis labios conviven, en tus manos, rumbo abierto, y si quiero alcanzar, mi destino sin más, voy a pecho desviento. Mis labios conviven, en tus manos, rumbo abierto, y si quiero alcanzar, mi destino sin más, voy a pecho desviento. Mis labios conviven, en tus manos, rumbo abierto, y si quiero alcanzar, mi destino sin más. Mis labios conviven, en tus manos, rumbo abierto, y si quiero alcanzar, mi destino sin más, voy a pecho desviento. Mis labios conviven, y si quiero alcanzar, mi destino sin más, voy a pecho desviento. Mis labios conviven, y si quiero alcanzar, mi destino sin más, voy a pecho desviento. Mis labios conviven, en tus manos, rumbo abierto, y si quiero alcanzar, mi destino sin más, voy a pecho desviento.